¿Qué es lo que estamos haciendo en el día de hoy? Las mujeres también tenemos los mismos derechos y leyendo las fichas del relevamiento de los equipos y de los potreros y ustedes ahí decían que en la cancha pueden ser ustedes mismas y eso es apropiarse de un derecho y además pertenecer a un conjunto, un colectivo que es un equipo, que ya no pelean solas sino que también pelean junto a otras. Hoy las mujeres tenemos un ministerio de la mujer que nos represente. Este gobierno ha apostado y sigue apostando por las mujeres y desde ese lugar tenemos que seguir también avanzando. Para combatir todas esas desigualdades también tenemos que cambiarlo en el fútbol. Por eso este programa busca romper con esa brecha de género, sobre todo en un espacio tan masculinizado como en el fútbol. Gracias. 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 Gracias.